Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, este fue el último mensaje del ciclista Gina Mader minutos antes de dejar este mundo. Sus palabras dejaban claro que con cada competencia que seguía creciendo por su parte para esta gran disciplina. El ciclismo está de luto y eso lo sabemos. Una de las jóvenes promesas Gina Mader de este deporte dejó este mundo después de un fuerte accidente en la etapa 5 de la Vuelta Suiza. El suizo de 26 años no era una persona sumamente activa en redes sociales, aunque en su penúltima carrera dejó un breve mensaje. En su misiva ratificada que el trabajo constante en su momento iba a dar frutos necesarios. Su último mensaje decía lo siguiente. No es exactamente el rendimiento que esperaba Kim, pero no pierdo la esperanza. Lamborghini también fabricó primero tractores. Escribió el pasado 22 de marzo. Sus palabras dejaban claro que con cada competencia o temporada seguiría creciendo para ser parte de las grandes ligas. Lastimosamente, un trayecto y el repentino accidente le costó su vida. Al conocer esta trágica noticia, dos de sus mejores amigos derramaron lágrimas ante el inicio de la etapa 6. Precisamente esta jornada se canceló y se recorrió 20 kilómetros hasta la región de Oblen a manera de homenaje.